¿Cómo sabemos México se dispone a comenzar una nueva etapa política? El próximo 1 de diciembre asume la presidencia de ese gran país Enrique Peña Nieto y con él regresa al poder el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, partido que gobernó a México durante casi 70 años. Hoy tengo en el estudio en Washington a un miembro clave del nuevo equipo del presidente de México. Se trata de Emilio Lozoya Austin. Este joven abogado, economista, grabado en la Universidad de Harvard, ha vivido la política desde siempre, desde pequeño, en su propia casa. Su padre fue secretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en los años 90. Pero hasta ahora Lozoya se había desarrollado en otros ámbitos, estaba fuera de México, estaba en el ámbito financiero, pero regresó, regresó para formar parte del equipo de campaña de Peña Nieto. Esta es mi conversación con Emilio Lozoya. Usted acaba de acompañar al próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, a una gira internacional en la cual él se reunió con jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes de muchos países. Y usted estuvo en todas esas reuniones. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le sorprendió de estas conversaciones? Moisés, el principal motivo de esta gira Centro y Sudamérica es mandar una señal de parte del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de que México va a estar más cerca del Centro y Sudamérica de lo que México ha estado en los últimos 15, 20 años. Es muy importante que la región sepa que México quiere ser un agente responsable en la región, quiere estar más presente y será un motor de la integración del Centro y Sudamérica. El presidente electo ha dicho que él quiere hacer una reforma muy importante en el sector de la energía, pero en México no se ha podido desarrollar porque ha habido todo tipo de bloqueos, todo tipo de dificultades para atraer tecnología, talento, inversión, etc. Eso es el gran liderazgo de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente electo Moisés, alguien que emana del PRI de un partido que típicamente estaba opuesto a una reforma energética, tradicionalmente, como tú sabes, hay una resistencia en México a esto, y él representa un joven, un modernizador, que lo que está proponiendo es no privatizar Pemex, sino abrir a la empresa para que pueda coinvertir con el capital privado como ocurre justo en Colombia o justo en Brasil. Una de las áreas que tiene también bloqueado el desarrollo de México es los monopolios, todo tipo de monopolios, la falta de competencia en todos los sectores. Uno de esos sectores, por cierto, es la televisión. ¿Va a permitir al presidente Peña Nieto que haya más canales abiertos de televisión? Bueno, así será, así se comprometió durante la campaña Enrique Peña Nieto. Inclusive hay datos que son bastante reveladores, Moisés. El Banco Mundial estima que casi el 40% del ingreso de las familias más pobres se va a sectores donde hay monopolios, donde pagan sobreprecios. Esto se tiene que cambiar. Y lo que propone Enrique Peña es la creación de tribunales especializados en la materia que dicten sentencias cuyas apelaciones no sean tan fáciles como hoy. Hoy hay casos de monopolios o cuasi monopolios sin referirme a alguno que pueden apelar sentencias si llevan 15 o 20 años. ¿Cuál por ejemplo? Pues mire, yo no me voy, yo te diría que hay distintas áreas en la economía en las cuales se debe de promover la competencia. Digo, yo creo que por definición en algún segmento donde tengas más de 40 o 50% del porcentaje del mercado, pues yo creo que se puede considerar que hay ciertas prácticas donde se debe de fomentar la competencia. El otro área, el otro área importante de México donde tiene que haber avance es la lucha contra la corrupción. Y usted acaba de ser nombrado por el presidente electo un integrante importante de una comisión anticorrupción. ¿Qué piensan hacer sobre eso? Hoy en día lo que se tiene Moisés es un ministerio o secretaría de Estado que es juez y parte, es decir, el Ejecutivo, si determina que hay un caso de corrupción es el mismo quien determina las penas. Pues digamos que este círculo vicioso se pretende romper. Darle autonomía a esta Comisión Nacional Anticorrupción pretende que pueda investigar y sancionar tanto en el ámbito administrativo y coadyuvar en el ámbito penal. Ustedes han sido muy críticos de la política del presidente Calderón con respecto a la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué le critican ustedes al presidente Calderón y qué es lo que van a hacer, por lo tanto, diferente? Hoy en día, Moisés, en México hay más de 2.000 policías. Es decir, 2.000 agencias de policía, no 2.000 policías. 2.000 departamentos. 2.000 departamentos. 2.000 organizaciones. Es correcto. De entrada, por ejemplo, hay estados donde hay una policía municipal, hay una policía estatal, hay una policía federal y una multiplicidad de policías. Y cada una persigue su propia estrategia. No hay una coordinación mismo dentro de una entidad federativa. Lo que se pretende es consolidar de entrada en cada una de las 30 entidades federativas o provincias, como se le llaman en otras partes de la región, que haya una sola policía para que haya una sola estrategia que esté coordinada con la estrategia federal. Es importante también que México es una federación, es un estado centralista, Moisés. Y por lo tanto, el gobierno federal debe de trabajar junto con los gobernadores de las provincias o estados en una estrategia que tenga resultados claros. En fin, es coordinación, mayor inversión en equipo. Pero yo te diría algo muy importante. También el utilizar la inteligencia como una herramienta de mayor estrategia y de mayor calibre. La inteligencia puede ahorrar mucho en términos del uso de la fuerza. Y en ese sentido sentimos que ahí hay una capacidad importante para innovar. Y finalmente, y para terminar, ¿qué cargo va a tener usted en el gobierno de Peña Nieto? Pues no sabría decirte, Moisés. La verdad es que estoy muy motivado, estoy muy honrado porque me haya invitado a participar en su campaña, ahora en su equipo de transición. Pero soy parte de un equipo de jóvenes combinado con talento de aquel PRI que se le critica, pero que fue un PRI reformador, que abrió a México en los noventas, que firmó el Tratado de Libre Comercio, que reformó distintas áreas de la economía y que hoy en día dejan un México estable, un México con una macroeconomía sólida. Veremos en qué me invita el presidente electo, pero estoy muy motivado y agradecido por esta oportunidad de servirle a mi país, Moisés. Esa sonrisa en la respuesta me deja pensar que ya le hicieron una oferta y usted ya sabe qué cargo va a tener. Yo le deseo a usted muy buena suerte en el próximo gobierno. Gracias, Moisés. Felicidades. Y si desea ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com Y después de la pausa, las señalidades memorables. No se oye.